Muy buena gente, aquí es Traigo con una nueva parte de Pokémon Finder Y bueno gente, vamos a continuar por donde nos dejamos Que fue con esta entrenadora reventándonos La he pasado, no tengo ganas de pelear contra ella, la verdad No tengo ninguna gana Y a este lo voy a pasar rapidito también Y vamos a ver Villarruir, creo que he leído, vamos, no sé Ha llegado en muy mal momento a este pueblo Hay una persona misteriosa que atenta contra la roca nebulosa Vale, y... Esto no tiene buena pinta Pero, ¿qué está pasando? Pero bueno, y la fiesta que tienen aquí montada, que... Vale, enmascarada Admiro vuestra fuerza, por algo sois el brazo defensor de esta región No dejaremos que le hagan nada a Uxie ni a su roca nebulosa Me temo que tu deseo no será complacido Esas rocas no hacen más que entorpecernos Vale Uxie ha decidido venir a intervenir y proteger su roca Renta ahora y tu castigo por el crimen que estás cometiendo será menor Veo que un 4 contra 1 es una gran desventaja a pesar del potencial que tiene Surkite Tendré que optar por utilizar este recurso Os presento la bomba temporal Creada gracias al poder de varios Pokémon psíquicos Me permite detener el tiempo durante 10 segundos Cobarde, recurrir a esos trucos tan sucios solo indica el tipo de persona que eres Pero vamos a ver, no le digas cobarde y pégale una pedrada o algo Y le quitas la piedra, yo que sé Es que no tienes ideas tampoco Podrás destruir una, pero reforzaremos la seguridad en las otras dos Para que no te acerques a ella Mucha palabrería, pero podéis esperar junto a los otros lagos si queréis Ya no me importa Vale, ha parado el tiempo Me encanta cuando la gente colabora con nuestro propósito Hacía tiempo que no veía a alguien cooperar tan bien Adelante, Surkite Si no lo ha pronunciado bien, lo siento, pero no lo conozco el Pokémon Termina el trabajo Usa rayos Uno menos Estamos tan cerca de volver a estar todos reunidos de nuevo Como los viejos tiempos Y al fin podremos empezar lo que nuestro maestro quería Nos volveremos a ver Royce Has actuado bien Estoy orgullosa de que haya gente así en esta región Royce supongo que será el del peladú, ¿no? Siempre tuvo ese truco bajo la manga Lleva a Taoxia al centro Pokémon A que le ayude La destrucción de la Ruka lo ha dejado bastante de ver Entendido Pues vaya mojón de Pokémon Asoxia, la verdad No ha hecho nada, no ha hecho nada No ha impedido que Digo yo, que con atarle las manos ya está, ¿no? No sé Veo que fuiste testigo de lo sucedido El resto de los lugaraños quedaron al margen de la batalla Pero no temas por la roca Aún quedan otras dos que mantienen la niebla activa Es más, la roca de Aldean Mortaraz Le será totalmente inaccesible ¿Y eso por qué? ¿Por qué tú lo dices? A propósito Me suena haberte visto en la conferencia del Dr. Gaps ¿Estás haciendo las pruebas? Ya veo Entonces tu próximo destino será Ciudad Storm Que se encuentra pasando por los Génesis Si pasas por el museo puedo explicarte todo sobre la estrella Siempre es bueno saber el pasado del lugar donde se vive Y más teniendo en cuenta que no tardarás en enfrentarte a un gran peligro en la niebla Eh, vamos, que tengo que ir Sí o sí al museo Es lo que me quieres comentar Bueno, antes voy a ir al centro Pokémon Porque creo que mi equipo está bastante reventado No es por nada Y vale Venga va, ¿y el museo ahora cuál es? Vale, muy bien, no puedo atravesar las flores estas Y estas tampoco ¿Y el museo cuál es? Ah, vale Eh, no, esto del museo tiene poco, eh Esto me da a mí que el museo tiene poco Me ha dado un mal rollo Esto que es un pozo Esta casa que es la del viejo Sí, es la del viejo Vale, susto nos hemos llevado Espero que Ux se despierte pronto Y vuelva a crear otra roca Antes de que la otra se han Antes de que la otra dos se han destruido Pues, mira, no sé Pero que estoy más perdido ¿Será por aquí? Ruta 4 Eh, no, no es por aquí Vamos a ver Quiero coger la Pokémon antes Tras caramelos raros Oye, pues ayuda, eh Ayudan Luego a la hora de levelear Son tres niveles, eh Que te quitas ¿Y dónde está el museo? ¿Qué será de nosotros ahora Que hay alguien que se dedica a romper Las rocas nebulosas? Pero desgraciado Si sois cuatro gatos en el pueblo Espero que el clero los detenga cuanto antes Si sois cuatro gatos en el pueblo Si no hay nadie más Vamos a ver Si hay dos casas y un centro Pokémon Bueno, y un cementerio Ya me diréis tú a mí Eh, pero por aquí no se puede ir No Vale Se puede ir por aquí Digo yo Y por el otro lado ¿No? No, no, no me veas Niña, no Me cago en tu padre El ministro de Royce Es muy fuerte y guapo Ojalá conseguir un autógrafo suyo Eh, pues pídeselo Niña Pero a mí me dejas en paz Pachirisu no Nivel 20 Bueno, por favor Ataque rápido No, no Ataque rápido No es muy Es normal Pero ¿Por qué le hago picotazo? Chispa Hasta luego Nada, otra que me va a reventar Me va a tocar levelear Me va a tocar levelear Qué asco de vida No, no, si es que me toca levelear Y voy a levelear a Darumaka No Darumaka Le voy a dar los tres caramelos raros Es que básicamente yo creo que es el único que puede Más o menos Bueno gente Es el único Pokémon que me queda ahora mismo Es Zubat Porque a los otros dos no los cuento No tienen ni nivel Voy a levelear Y ahora volvemos Vale gente Pues al final no le he leveleado Básicamente le he dado los caramelos raros a A Darumaka Y Y ya está O sea, lo hemos conseguido Le he hecho dos desenrollar Y con Primplug Me ha aguantado un ataque Un chispa Y He conseguido cargármelo Así que vamos a continuar Voy a continuar con Darumaka ¿Por qué se me ralentiza esto? ¿Me lo explicas? Bueno, bueno ¿Me explicas por qué se está quedando ralentizado? Porque yo no le veo No le veo la lógica Pero bueno Y me sale un Pokémon Bueno, bueno Voy a solucionar el problema, gente Vale gente No sé lo que le pasa Parece que le dan momentos en los que se queda Un poco trabado Pero bueno Vamos a intentar continuar Y a ver si ya luego puedo Solucionar yo ese problema No sé hacia dónde estoy yendo La verdad Ah, muy bien Espectacular He venido al mismo lado Todos los caminos Conducían al mismo No, no No me veas, niña No me veas No tengo ganas de combatir Vale Tóxico Hemos encontrado No, no Niña Me vas a ver verdad Me cago en tu padre Me dio, me dio Me ha visto Glameado Eh, sí Y yo reventado he perdido Claro que sí Vale Dime que aguanto Bueno Lo ha aguantado Pero está paralizado Que bien Que alegría me da Bueno pues Primplu Veis Parece que le Que se queda como un poco trabado No entiendo el porqué Pero bueno Eh, a ver si luego le puedo Encontrar soluciones Vale Eh, un Meowth Sí, venga Vamos rápido No, no Yo no le he dado lo que sí Vale Rayo, burbuja Eh, si le quito más de la mitad Estoy contento Y si me lo cargo mejor Más contento Oye ¿Puedo encontrar la ruta? La que tengo que seguir Digo ¿La puedo encontrar hoy? Sería un gustazo ¿Eh? Sería un gustazo Vale, entonces Digo yo que será por aquí Uy Uy Pueblo Génesis Vale Hemos llegado ya Pueblo Génesis Saludos Ya está muy cerca De Ciudad Stronum Pero antes Me gustaría mostrarte La historia de Astrea Y el pasado de Abel El museo de este pueblo Contiene toda la historia En sus cuadros Y estatuas Ah, vale El museo estaba aquí En Pueblo Génesis Vale, vale Eh, acompáñame Será un momento Es necesario que sepas A qué te arriesga En caso de atravesar la niebla Y que no te arrepientas De ello Cuando llegue el momento Vale Muchos años de historia Voy a quitarle el turbo Porque después Lo que pasa Muchos años de historia Se recogen en este lugar Observa esta tatua Son los Pokémon legendarios Que han formado parte De nuestra historia Vale Giratina Arceus O Arceus Como le llaméis Eh, bueno Parque de Alga Ahí lo veis Este mural representa El Zenith De las leyendas de Astrea Pintado por Nuestro mejor artista Eh, vale Esto está guapísimo Eh, que salga esto así Esto está guapísimo Me encanta Me encanta Parece que aún no sabes De qué trata Está bien Yo te lo cuento Doy por hecho Que si sabrás Sobre el nacimiento De Arceus Y su creación Vale Eso sí Más o menos Al igual que el destierro De Giratina Al mundo de distorsión Por ser un Pokémon Muy violento A ver Por ser un Pokémon Muy violento Yo creía Que a ver También Para darle Un equilibrio ¿No? A las dos dimensiones Tiene que haber Algo bueno ¿No? Y Pero también tiene que tener Su parte mala Por eso En plan Creo que Giratina Debe existir ¿No? Vale Empezaré por lo básico ¿Sabes Por qué Astrea Está cubierta Por esa niebla Tan misteriosa? Pues no No mucho La verdad Hace mil años Giratina llegó A la dimensión En la que estamos Gracias a que había Ganado mucho poder Desató su furia Y comenzó a destruirlo Todo a su paso Hasta que Dialga Y Palkia Despertaron Y decidieron Interferir Una gran batalla Se libró De tal Calibre Fue incluso Que el mismo Arceus Despertó de su letargo Para que esa batalla No llegase Más lejos Al ver que su contraparte Estaba otra vez En nuestra dimensión Se unió a la batalla Giratina había ganado Mucho poder Y al dios Pokémon Se le complicaba Abel Un joven sacerdote Que se encontraba En el lugar Ayudó a Arceus A volver a encerrar A Giratina En el mundo Y a Arceus Para prevenir Otro incidente Así le confió A ese sacerdote La ayuda Deuxie Mevspread Y Ather Dicho Pokémon Crearon tres rocas Que actuaban De catalizador Para crear Una densa capa De niebla Por todo el lugar Una capa De niebla Que en teoría Inutilizaría Los poderes De Giratina Si volviera A salir Del mundo Distorsivo Ese sacerdote Se convirtió En el fundador Del Cleo Y en la tierra Donde se encontraron Aquellas rocas Decidió formar Una ciudad Esa ciudad Fue expandida Se fue expandiendo Es que pone Expadiendo Esa cosa Y tras unos años Se convirtió En la región De Astrea También el lugar Donde se libró Esa batalla Recibe el nombre De Isla Finerea Una isla En medio Del banco de niebla Que recibe Ese nombre Porque toda su vegetación Quedó de color gris Como la ceniza Tras esa batalla A esta Es que también Estoy leyendo O sea Estoy viendo las imágenes Y demás Porque me encantan Y Me cuesta hacer las dos cosas La verdad Tengo dos ojos Nada más Y esta es la historia de Astrea Sin embargo No te preocupes por salir La brújula cristalina Tiene el poder De 5 legendarios Joder Pero vamos a ver Que 5 legendarios También eso hay que aclararlo Cada pieza Tiene la esencia De cada uno Y este quien es Señor Hemos recibido órdenes De Reynar Para ir a viajar A Aldea Yahar Justo como pensaba Ya hay que proteger La roca nebulosa De Mesprit Como de lugar No podemos permitir Otra pérdida Debo retirarme Fue un placer Compartir esta historia Contigo Nos volveremos a ver Seguramente Si, si Seguramente Tu serás el líder De lo que sea ¿Sabes? Me tengo que dar Otra piedra Por aquí puedo ir Pero bueno Palkia Y Dialga Pero bueno Y Dialga Y ya está ¿No? Vale Oye Pero De hecho Aquí salen Todos los Pokémon De Anda Está bonito El pueblo Salen todos los Pokémon De cuarta generación Y demás Pero Echo de menos a Darkrai ¿Sabes? Niña ¿Tú qué haces aquí? Tú sola ¿Qué haces aquí tú sola? ¿Realmente crees que Seguiremos protegidos siempre? Me he enterado De lo que pasó En Villarrubi Y quién sabe Si no se repetirá Con las dos rocas restantes Pues a ver Niña Si te pones En ese plan Ayudas poco ¿Sabes? Ayudas más bien poco Niño No sé ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar? El camino Aldea Mortaraz Está cortado Entonces ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver Niño Deja Niño Estoy viendo que me revientan Y no he recuperado En este centro Pokémon Y me tengo que pegar un viaje Que yo vengo de muy lejos Niño Yo vengo de muy lejos Que vengo de muy lejos Venga va Y ¿Qué hay que hacer aquí? Entonces tengo que ir Por la ruta de arriba Esa que he visto Y esta Vale Ahora sí Vamos a darle Un poquito Al turco Para ir más rápido Ah no 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 Bueno no no Este es el museo Que creía que había que hacer algo Pero no Este es el museo Venga va Nos vamos Bosque Génesis Eh No sé por dónde voy Estoy yendo por aquí Pues Por No quiero Ya no quiero ir Uff Ya no quiero ir Estoy viendo que eso va a ser Darme una vuelta Para coger Nada más que la Pokéball La Pokéball A ver niña No me miras Bien Esa la actitud Niña Vale Eh Cinco ultra balls Pero como me dan ya Un clavo Eh Vale No hay gente ¿No? Así me gusta a mí Un bosque tranquilito Sin gente Facilito Eh Tres ver pociones Y no sé Por dónde ir Supongo que será Por el puente ¿No? Aunque puedo Podré ir Por aquí también Eh Sí Parece que sí Parece que se puede venir También por aquí ¿No? Total Ese camino Da el puente ¿No? No sé Voy a seguir explorando Por aquí A ver Yo creo que sí Yo creo que Ciudad Storm Vale Aquí tenemos Nuestro siguiente reto ¿No? Niño Recupera Niño Uy Que se me va Vale Recuperamos Aquí también Y Vale Ya está Y vamos a ver Eh A ver niño Intuyo Intuyo que eres tú Zekron El Pokémon De los ideales Custodia esta ciudad No puede ser Zekron Creo que es Dragón eléctrico No tengo nada Tengo a Darumaka Con desenrollar Tendré que mirar La ruta Si hay algo Que pueda Compartir Vamos a ver Eres tú el aspirante Vale Este es Rainer Eres tú el aspirante A la prueba Calvánica Y me hablo de ti Yo soy Rainer Guía de Ciena Storm Como puedes apreciar En este coliseo Se desarrolla La prueba Hay gente que compite Por la prueba Otros por fama Otros por diversión Todos combates Antes de Zekron Los combates Son algo Que me apasiona Y Que mejor forma De divertirme Que llevando mi propia prueba A un coliseo Supongo que durante Tu viaje Habrás visto Que en los Centros Pokémon Se desarrollan Unos torneos Pues están basados En el de esta ciudad Es un aliciente Perfecto Para motivar A entrenadores Y que vengan aquí A este gran torneo Quien gane Este torneo Podrá luchar Contra mi En la prueba Calvánica Mientras disfrutaré El espectáculo Que daré Se te ve La cara Que tienes ganas De entrar A meter caña Pues bien Te veo dentro Vale gente Pues lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque yo creo Que eso va a ser largo Y más si Va a tener que Memorizar algo Otra vez Y bueno gente Lo he dicho Perdón si me he trabado Un poco Leyendo y demás Es que básicamente Observo mucho Observo mucho Lo que hay alrededor Entonces Si lo tengo que leer También en voz alta Me cuesta ¿Sabéis? Y Porque me distraigo Me distraigo Con las imágenes Y demás Con el propio juego En sí Vamos Así que Bueno gente Lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí El día de mañana Continuaremos Y Bueno gente Yo ahora que no me despido Espero que os haya gustado Indícadmelo con un like Si es así Y lo he dicho gente Adiós 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 Adiós